Te felicito a ti, nuevo socio que quieres empezar a crecer y a ganar dinero con Oriflame. Antes de lanzarte a este mundo maravilloso de hacer carrera con Oriflame, quiero decirte algo muy importante. Cuando nosotros vamos a ingresar a un trabajo, normalmente, después de discutir la contratación, lo que nos vamos a ganar y de ir con muchas ganas, nos realizan un curso de inducción. El curso de inducción define nuestros roles y nuestras responsabilidades, define lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y está medido también por resultados. De igual manera, en Oriflame, bajo la metodología Sarpio, contamos con el plan 90 días. El plan 90 días te va a servir para que en 90 días nos conozcas, aprendas, ganes y compruebes realmente que con Oriflame tú puedes cumplir tus sueños. Como te decía, antes de lanzarte a este maravilloso mundo de hacer carrera con Oriflame, debes tomar este curso inicial. Y no puedes esperar, tiene que ser lo más pronto posible para que en el momento que empieces a contactar muchas personas, tengas mucho éxito y el 90% de la victoria durante el proceso. Debes tomar cuatro cursos básicos que no son negociables y que son muy importantes para el desarrollo de tu negocio. Lo primero que debes hacer es aprender a manejar la página, las cosas básicas. Y te quiero enviar aquí un checklist para que empieces a mirar qué cosas son importantes conocer al momento de iniciar tu negocio. Lo segundo, conocer acerca de los productos. Es un proceso muy largo aprender de todos los productos, pero como básico aprender de dónde vienen, la calidad, el respaldo, todas aquellas cosas que son importantes también como argumentación al momento de que hablas con tus nuevos prospectos. Y bueno, digamos que es muy sencillo, pero es muy importante que te enfoques en líneas que son un poquito más complejas como la línea facial, la línea nutricional y la parte de fragancias. El tercer curso es cómo contar la oportunidad de negocios, qué es Oriflame, qué hace Oriflame y qué le ofrece a las personas. Y también cómo iniciar ese nuevo socio que también quiere arrancar con Oriflame. A eso le llamamos inicio perfecto. Inicio perfecto es esa primera experiencia de aprendizaje, pero también de muy buena experiencia que ese socio tenga con nosotros para que se quede con nosotros y para que logres tener una muy buena duplicación. Entonces, RO e inicio perfecto es el tercer curso que debes tomar. Y el cuarto que debes tomar es cómo ganas dinero, cómo construyes tu red, cómo ganas tus bonos, que también es muy importante para podernos proyectar, para saber cuánto necesitamos, qué tenemos que hacer para poder crecer en el negocio, saber cuánto nos vamos a ganar para proyectar cómo vamos a cumplir nuestros sueños. Entonces no olvides que estos cuatro cursos son muy importantes, que los tomes ya, no son negociables, así que te invito en este momento a que continúes el proceso de capacitación. Y bueno, te estarás preguntando por qué es tan necesario el plan 90. Y bueno, quiero mostrarte aquí en este momento en la pantalla que te vas a encontrar con algo que yo le llamo el ciclo de la duplicación. Hay cuatro cosas básicas en la metodología Sergio que son muy importantes y te los voy a resumir en este mapa que se llama el ciclo de la duplicación, porque lo primero que toca hacer es pensar a quiénes les voy a contar nuestra oportunidad, ¿cierto? A quiénes les voy a compartir de Oriflame. Y lo primero que vamos a hacer es nuestra lista de contactos y vamos a tener todos esos prospectos, todas esas posibles personas que les puede interesar acerca de Oriflame. Cuando ya tienes esa lista de contactos, lo que tienes que hacer es una RO y un inicio perfecto para garantizar que ese socio realmente tenga una buena experiencia, que aprenda, que nos conozca y que continúe con nosotros. En ese momento debes tener claro cómo contar la oportunidad, tener las herramientas para contar la oportunidad, que ya te iré contando cómo se hace y también cuáles son los pasos necesarios para que se dé ese inicio perfecto. Cuando tú logres hacer eso, se van a generar tres tipos de socios. El primero es el consumidor, esa persona que quiere comprar para sí mismo, que quiere ahorrar, pero tenemos que garantizarle que esa primera experiencia sea fabulosa para que se quede con nosotros. Lo segundo, el segundo socio que te va a surgir es el distribuidor o el vendedor, esa persona que quiere ganar ingresos extras y ya y quiere empezar a vender, le encantan las ventas, le gusta, lo hace muy bien y entonces se va a lanzar al mundo de las ventas. Y bueno, es muy importante también enseñarles cómo hacer su pedido, cómo facturarlo, el programa de actividad, los premios, el crédito, en fin, hay que enseñarle a ese nuevo cómo hacer una devolución, cómo hacer un cambio, todas esas cositas claves importantes durante su proceso. Y te va a surgir un tercer socio que es como los que todos soñamos, que es el socio que quiere hacer empresa, que quiere así como tú cumplir sus sueños con Oriflame. A ese socio lo vamos a introducir en un proceso, luego de ese inicio perfecto, de esa muy buena experiencia, lo vamos a introducir en un proceso que se llama el plan 90, que es lo mismo que tú vas a hacer ahorita. En esos 90 días, conocer la compañía, conocer nuestros productos, conocer nuestros procesos, empezar a hacer un plan de acción, actuar, hacer seguimiento, entrenarse para obtener resultados rápidamente. Si tenemos un socio que obtiene resultados rápidamente, se va a quedar en Oriflame y va a seguir creciendo en Oriflame. Y adivina qué va a hacer él con sus prospectos, con su lista de contactos, va a hacer lo mismo. Por eso yo le llamo a esto el ciclo de la duplicación. Pero bueno, hablé mucho, ahora quiero explicártelo mediante una gráfica cómo se realiza y voy a mandarte paso a paso todos los videos para que empieces tu primer entrenamiento como empresario Oriflame. Oriflame.